Y en este punto abrimos ya la luna llena en copios. Ama Santiago Bartolomé, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Vemos el sol, ¿eh? Teníamos ganas. Bueno, se deja ver un poco, pero... Vaya, vaya, que ese bueno que ya te voy conociendo, ¿qué me cuentas después del bueno? Pues el bueno, pues que mejor del bueno sería, pero luego empiezan a venir esos nombres de mujer por ahí del océano y nos complican la vida. Yo estoy un poco enfadada con eso de los nombres, ¿eh? Las cosas así un poco chunguillas suelen llevar nombre de mujer. Pues sí, porque yo no llego a pensar, digo, es que algún hombre de varón, por ejemplo, ¿no? Que también somos un poco diablillos de vez en cuando, un poco brujos, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé, debe ser por la sutileza, la mujer es más sutil, más... No me ves así, que es verdad. Eso me gusta, ¿eh, Santiago? Oye, la culpa de la Universidad de Berlín dicen, ¿no? Sí. O le echa la culpa a ella como a todo. Hablando de términos femeninos, miremos a la luna, ¿cómo están? Pues la luna ya, ahora ya estamos en luna llena, ya va menguando, menguando, y el 22 a las 16, 18 y 16 ya entrará, oficialmente. Y ya cada vez más cerca de esa primavera que siempre nos llena, claro, evidentemente. Que anhelamos, desde luego. Vamos a ver quién estaba de cumpleaños estos días, Santiago. Pues mira, entre otros, Irene, Ana, Jorge, Marisa, David, Eva, Rodolfo, Romeo, Mila, Mónica, María José, Noemí, Marí, Miguel, Valentín, Jesús, Jerónimo, Tamara, Asunción, David, Oscar, Ángela, José Luis, Alberto, Beatriz, Marisol, César, Beatriz, Iñaki, Vanessa, Isabel, y hoy Diego, Virginia, Rosana y María. Felicidades para todos ellos. Bien, yo, si me permites, quería hacer aquí un recuerdo, ya ves que mi método es siempre que pongo músicas, no es por ocultar que existe la muerte y tal, pero, por ejemplo, los periodistas, que me parece muy bien, con su buen criterio, se muere un artista y ya te invaden una semana de películas. Y por qué no las pondrán el día que cumple años, que también es otro objetivo, ese es el mío, y así pienso yo, es mi forma de pensar. Pero si yo quisiera tener un recuerdo, pues, para Bruno, porque, de verdad, te podría decir, sus semillas eran mis semillas, como la de todo el mundo, y como yo, pues, en este pequeño programa, sencillo, siempre hablo de semillas y tal, pues siempre lo tienes en el recuerdo, porque yo paso, por supuesto, veo a las escaleras y me quedo quebrado. De Santiago, que casi podemos, desde nuestra ventana ahora mismo, si no fuera un edificio de recién, no, no, que si nos guiéramos un poquito, vemos su huerto. No, no, sí, ya las estoy viendo, porque las he visto hace un cuarto de la cuarentena, cuando he pasado, y entonces, pues eso, desde aquí no se recuerdo. Y he escogido una melodía de Joaquín Gastán Bide, un preludio, el juramento de un soprano. Bueno, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, luego tenemos a Peter Gabriel Grombink con Up Live. Siempre la manía de conciertos en directo. Mucho mejor, más calorcito. Pero el vinilo no se me olvida. ¡Qué bonito este tema, Santiago! Es muy bonito. Vamos, a mí me encanta, ¿no? Que cualquiera dirá, este hombre se va a todos los conciertos para ahí. Dijo, no, no, solamente he ido uno en Almazán. Hablando de conciertos, mira, te voy a contar una frase que ayer dijo Javi Nieves y que la suscribo completamente. A ver si tú piensas lo mismo. Javi Nieves dijo ayer que hay que ir una vez en la vida a un concierto de ACDC, aunque uno en su casa escuche Malú. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Bueno, está bien, hay que salir a un concierto, es una experiencia, pero ya sabes... Es un puro espectáculo. Sí, pero mucho ruido, es mejor verlo en un... Ah, yo creo que te gustaría, Santiago. Vamos y vamos juntos. Bueno, bueno, es que la vida nocturna y hoy estamos un poco reñidos. Yo también, no te creas. Bueno, ahora tenemos Aguas Oscuras de Martín Castillo, que también cumpleaños. Esto es divertido, ¿no? Bueno, tienes otro aire, hay que poner todo. Y ahora sí, lo que vamos a poner es Madame Butterfly de María Carlos. Cuasi lo da. Algo más movido es John Travolta dentro de Gris con Sandy. Sandy, can't you see... Qué joven es. Ya ves que mi inglés es un mono porque dice Sandy. Dios mío también, no te creas. No se da costumbre. Bueno, y ahora un tema tradicional en el cine, buenos artistas como fue Luis y Marvin. Y sobre todo un poquito de sintonía, pero al final hay cuatro palabras que sí me gustaría que nuestros oyentes lo escuchasen. El diálogo es el final muy cortito. ¿Te marchas, Ben? No. Yo tampoco. Creo que hay dos clases de gente en el mundo. Los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto? No, yo no lo creo. Pues, ¿qué crees tú? Pues que hay dos clases de gente. Los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Yo creo que es un mensaje bueno, bueno, bueno. Por eso lo he querido resaltar. Bueno, ya para terminar tenemos una sonata, un poquito de una sonata de arpa y de flauta de Luigi Boccherini. Otro encanto, otro... Qué delicada el arpa estaba pensando, ¿verdad? Como tus tormentas. Vamos, borrascas. Ay, que casi suena primavera, Santiago. Y nos queda mucho, nos queda mucho. Bueno, no creas que queda tanto. Nos quedan, como dirían los indios, nos quedan un par de lunas. Un par de lunas. Pero a ver si aclara un poco y podemos empezar a trabajar tranquilamente. Pero podrás trabajar, porque seguramente va a estar la tierra bien, porque por desgracia o para bien o para mal, bailar. Pero ya lo sabes, la primavera es la primera. Y luego llegamos, dices tú, de borrasca, llegamos con la época de los santos. Y yo lo respeto a todos, el santoral es terrorífico durante el año. Había que hacer un estudio estadístico de nuestro santoral. Pues mira, santoral. Y si quieres empezamos por julio, Santa Cristina y Santiago. Como te descuides, tormenta y machacao. San Roque, no sé, desde que acorto. Aún nos vamos librando con San Roque. Que digo, San Juan y San Pedro, las peores tormentas. Si empezamos así y luego llega el patrón de los agricultores, que siempre, siempre pega una heladita. Y ya para crucificarte la cruz de mayo. O sea, que podríamos hacer un estudio del santoral durante el año para ver cuándo tenemos que tapar nuestras plantas, porque es lo más eficaz. Pues mientras llegan esas fechas, que ya me suelen muy veraniegas, vamos a ver qué podemos hacer en la huerta y en el jardín. Muy bien, mira, me preguntan mucha gente que les gusta ser aficionados a los bonsais. A bonsais en plan sencillo. Hay mucha gente que compra bonsais, tenemos historias que puede dar unos cuantos de unos amigos, pero también tiene el atractivo cuando te los haces tú. Entonces, tú te recuerdas que te llamó la atención el año pasado cuando sembré las castañas. Sí, me lo vamos a ver. Bueno, pues ayer hice la primera plantación, que es sencillísima, no es que sea barato, es que es súper agradable. Esas castañitas, ya lo verás, lo colocaré en las fotos, están en mi página, pues miden aproximadamente los castañas unos 20 centímetros de altura, gruesos como lapiceros. Unas yemas espectaculares. Esa es la parte aérea, la parte radical es mucho mayor. Recordemos que eso salió de una castaña que plantabas... Sí, en la jardinera planté 20 y salieron 17, o sea que no está mal el porcentaje. No, no, para nada. Y encima puedes plantar las que quieras porque ya sabes tú que son útiles, aunque tienen principios activos importantes esas castañas, y no voy a dar pistas por si acaso alguno se desvía como con eso de las flores por ahí. Bueno, pues entonces en una bandeja, la bandeja puedes hacer de cualquier tipo. Yo estos días haré un diseño con tejas viejas que sirve para tener perfectamente un árbol, pero en los platos de maceteros grandes que miden 5 centímetros de altura, ayer planté 7 castaños. Colocas tu grava, lo explicaba en la grava, lo vas colocando, y luego, que eso me acordé mucho de ti por problemas de los céspedes que están a la sombra, luego para cubrir todo ese mantillo ya con los troncos bien puestos, todo, todo tupido, con hierba verde, con césped verde, pero ya césped, el musgo, pero el musgo no del alto, del grisado, el más pequeñito. Y ese, cuando ya agarras, lo vas peinando bien con un cepillo viejo, cuando brota eso es espectacular. Ves todo verde y los arbolitos que salen, los troncos limpios. ¡Qué bonito! Y tiene su atractivo, pero eso vale para cualquier tipo de árbol que tú hagas. Y no haces daño a nadie, y el césped lo recuperas tú. Del jardín que te está molestando en las sombrías, o te lo haces tú. Coges losas pequeñas, tejas viejas, las pones en una sombría que esté húmeda, y en un par de años tienes ya césped como borbotones, que los puedes poner para sujetar tus plantas. La verdad que además es un detalle bonito, un regalo muy bonito. Sí, hay una gente especialista, llame en más detalle, mucho más fino, que hacen paisajes en miniatura. Yo tuve uno hace mucho tiempo que me regalaron nuestros amigos de Cartagena. De verdad fue encantador. Lo he intentado imitar. Y sobre todo tiene mucho musgo, porque el musgo, si te fijas, es espectacular. La flor es preciosa. Claro, tienes que coger un poco de lupa o un macro de una cámara buena. Pero es que, encima, yo es que tengo pocos hijos, es que no me pega sol. Ah, tienes ahí. El musgo ahí se desarrolla de súper maravilla. Y un árbol de estos así, rudos, rústicos, perfectamente. Y luego haremos ahora, a través de plantación, de aquellas semillas de chopo que cogimos de la chopera. Sí. Esas miden a unos 30 centímetros de altura, de los arbolitos, ¿eh? El que no quiera sacrificarlos, entre comillas, en una bandeja, lo puedes plantar en un sirio, porque perfectamente va a dar. Y sus hojas y todo. Es que luego, estos, ya lo verás, en el mes de mayo, pues parecerán palmeras, porque echan una fluorescencia, solo una, el primer año. Y claro, ves el tronco limpio, el color madera, y las hojas verdes, y al estar 5 o 6, es que parece un paisaje, un paisaje de árboles. Qué bonito. Hombre, hay que echar un poco de imaginación. No, pero bueno. Y luego hacer las cosas a gusto. Sí. Y como no te metes con nadie, siempre queda bien. Y luego, luego tiene un problema, que tiene eso tan bonito. Llega un amigo tuyo y tal. Ahí, Santiago, qué bonito. ¡Ja, como tú sabes, háztelo! Y al final, el paisaje voló. Total, que no tienes ninguna casa. Bueno, te queda la foto. Sí, tengo para ello uno, me parece. Y luego tengo uno de chopos. Los de chopos hacen muy fáciles, ¿eh? Y luego, si un día está alguien interesado, con una planta que compras en vivero, puedes hacer un paisaje de árboles. Que eso también lo tengo explicado en mi blog. Pues vamos a recordar, la dirección del blog, Santiago, para finalizar y poder remitirnos más. Sí, valdelubier.com, eso es sencillo. Se puso en el buscador y pones injertos, cualquier cosa. Pues con eso nos despedimos con ese especial hoy dedicatoria a los paisajes en miniatura y la referencia al blog para poder aprender de ellos, ¿te parece? De acuerdo. Y otro día hablaremos de los cotilleos que estaba previsto hoy, pero el tiempo es un bien escaso. Santiago, gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros y a los oyentes. Muchas gracias a ustedes, señores. Llegamos a la una y media. Siguen en Copa en la información a las 2 y 20 con Agustín del Pino.